Oh, mi país, algo que llevas dentro Te hace morir a fuego lento Cuando vuela en pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando en tu nombre reina la impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Cómo duele, oh, mi país Oh, mi país, pero el buen chino es fuerte Va a que crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hirve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plana Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad verada Sudor de hombre, mujer que espera Mi padre a todas, Colombia entera Oh, mi país, pero el buen chino es fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hirve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plana Es un canto de selva rugiente y plana Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es un sonrisa de niño, ciudad verada Sudor de hombre, mujer que espera Mi patria a todas, Colombia entera Es un canto de selva rugiente Es un canto de selva rugiente y plana